Lluvia de millones en este día soleado en la localidad toledana de Mora. No me pude tocar porque yo dije anoche, a mí no me pude haber tocado porque no lo he jugado, ¿me entiendes? Pero claro que la haya jugado pues muy bien y muy contentos de que haya sido aquí. Y Cristi que ya dio el segundo premio también de la lotería el año pasado y ahora ha dado la Bonoloto. Un millón ochocientos mil euros para un solo ganador. El único acertante de primera categoría de la Bonoloto se embolsará este premio. Pero respetando, eso sí, la cantidad que se lleva la hacienda. Puede ser no conocer de qué le ha tocado. Hombre, a través de las redes sociales se ha publicado mucho y entonces pienso que ya será conocedor. Por esta administración de lotería número dos de Mora pasan diariamente cientos de personas buscando la suerte. No se puede saber porque ayer martes fue el mercadillo de Mora. Entonces de los pueblos de al lado también vienen y participa mucha gente en este sorteo. Porque como es económico, pues a la gente no le importa y juega. Como somos tan intrépidos nos echamos a la calle. Cámara y micrófono en mano, buscamos al misterioso ganador. ¿Han sido ustedes? Sí, sin echar. Eso, pues sin echar me ha tocado. Caballeros, ¿han sido ustedes los agraciados? ¿De qué? Yo he hecho todos los días, pero no me ha tocado nada. He estado hoy y no me ha tocado nada. A nosotros no nos toca. Me tocó, hace un año me tocó un millón de pesetas. Señoras, ¿han sido ustedes? No, 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 déjate. Un buen pellizco que al resto de los mortales nos sirve para soñar. Pues hombre, con algo me quedaría, pero lo primero es ayudar a mis hijos. Y luego ya lo que vaya surgiendo. Y luego lo que vaya surgiendo, porque yo ya tengo la vida hecha. ¿Puedo repartir a los hijos? ¿Y algo para usted o...? De momento no me hace falta. ¿Usted repartiría el dinero? Yo no. No es el primer premio que reparte esta administración una motivación más para seguir tentando a la tan envidiada buena suerte. Es lo que es la ilusión que tenemos y es así, ¿verdad?